Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Si no duermes, no adelgazas. El insomnio es terrible. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo y quiero hablarte hoy del insomnio, pero el insomnio para lo que nosotros llamamos sistema nervioso excitado. Vamos a empezar por explicar un poquitito para aquellos que nos ven por primera vez que ya se descubrió que todos nosotros no somos iguales. Algunos de nosotros tenemos un sistema nervioso que va más hacia el lado excitado y otros tenemos un sistema nervioso que va más hacia el lado pasivo. El sistema nervioso excitado se le llama a un sistema del cuerpo, del sistema nervioso que está más orientado a correr o pelear. Ese sistema que tienen algunas personas se refleja mucho en que la persona tenga una digestión bien débil. El que tiene sistema nervioso excitado tiene una digestión débil. O sea, algunas comidas le caen mal, no puede comer muy tarde por la noche porque le cae mal y la grasa le cae mal. Sin embargo hay otros de nosotros que tenemos un sistema nervioso más pasivo, que quiere decir que podemos digerir súper bien, no importa, comemos hasta piedra como dicen por ahí y eso es un sistema nervioso que tiene inclusive facilidad para dormir bien, ¿no? Pero vamos a dividirlo en dos episodios. Este vamos a estar hablando de si usted tiene un sistema nervioso excitado. Como decía, el sistema nervioso excitado se distingue por la inhabilidad o dificultad para digerir. La persona que tiene un sistema nervioso excitado, que se explica en el libro El Poder del Metabolismo, es una persona que tiene dificultad digiriendo. Las comidas le caen mal, se come muy tarde de noche, la grasa les cae mal y hay algunas comidas que realmente les aprieta la digestión, que alguna comida le cae como pesada, ¿no? La persona que tiene… El otro tipo de sistema nervioso que es pasivo como yo, comemos hasta piedra, no tenemos ningún tipo de problemas digestivos. Así que si usted tiene un sistema nervioso excitado o su pareja tiene un sistema nervioso excitado que tiene problemas digestivos, sepa que hay una razón por la cual hay insomnio. El insomnio en el caso de la persona que tiene un sistema nervioso excitado es causado principalmente por la dieta incorrecta y por ciertos suplementos o minerales que le faltan al cuerpo para poder descansar y no tener insomnio. Entonces, la razón principal es esta, fíjese. La persona que tiene un sistema nervioso excitado tiene que tener una digestión comprometida, tiene una digestión comprometida y básicamente lo que pasa es que es un tipo de cuerpo que según explica en el libro El Poder del Metabolismo es un cuerpo que necesita mucho más vegetales, vegetales, ensalada y no puede utilizar mucha cantidad de carne roja ni de grasa. La carne roja, la grasa son excitantes y como son excitantes una persona que tiene un sistema nervioso excitado come carne roja tarde por la noche o en la última cena del día come grasa y eso va hacer que el cuerpo se ponga tan excitado que entonces la persona no puede dormir. Si le da insomnio entonces no puede dormir, si no duerme entonces al otro día va a engordar porque amanece con los niveles de cortisol que es la hormona del estrés demasiado altos, o sea tener insomnio nervioso engorda. Así que básicamente lo que usted tiene que saber es primero ¿Qué es mi cuerpo? ¿Es excitado o es pasivo? Cuando mire el libro El Poder del Metabolismo va a ver que se explica que si su sistema digestivo es bien débil o hay alimentos que le caen mal, que no tiene un estómago de eso donde puede comer hasta piedra, eso significa que tiene un sistema nervioso excitado, tiene que velar la dieta, tiene que reducir las carnes rojas, reducir la grasa y puede comer una dieta muy amplia en vegetales, ensaladas, carnes blancas, pollo, pavo, pescado, baja grasa y si va a comer queso tiene que ser queso bajo en grasa y no mucha cantidad y así y eso hace que ese cuerpo se tranquilice y entonces usted va a poder dormir y entonces se puede adelgazar. Ahora hay que saber también que las personas que tienen un sistema nervioso excitado que son esos que generalmente no se pueden quedar quietos, que tienen mucho movimiento corporal y usted lo ve que están hablando con usted y están meneando las manos o las piernitas o así como Jorge por aquí que siempre está meneándose ¿no? Pues básicamente esa persona necesita además ciertos minerales específicos, por ejemplo una de las cosas que más beneficia a un sistema nervioso excitado es utilizar magnesio, nosotros por ejemplo usamos un producto que se llama Magic Mag que es un magnesio bien, que penetra bien profundo en el cuerpo porque hay distintos tipos de magnesio, el Magic Mag es citrato de magnesio, que es un tipo de magnesio que penetra y cuando penetra relaja el sistema muscular, las personas que tienen un sistema nervioso excitado no solamente tienen un sistema digestivo débil, también se les forma una presión muscular, se les trepan los músculos aquí arriba en el hombro ¿no?, porque su estado de excitación es muy fuerte ¿no?, se usa magnesio, que el magnesio relaja el sistema muscular. También utilizamos un producto que se llama Stress Defender que básicamente es algo que lo que hace es que tranquiliza al cuerpo para que la persona pueda dormir y para las personas con sistema nervioso excitado que son cuerpos ácidos se necesita mucho potasio, el potasio que es lo que contiene las vegetales, la ensalada que tiene mucho potasio y poca sal, el potasio es bien bueno para quitarle el ácido a un cuerpo excitado. De todas maneras, esto lo comparto con ustedes porque si tiene usted problemas de insomnio y resulta que tiene también problemas digestivos su cuerpo es excitado, si vive con una pareja que no puede dormir bien y que tiene problemas de insomnio pues sepa que entonces eso está pasando por la misma razón ¿no? Tiene que cambiar la dieta, reducir la grasa, reducir la carne roja, poner cosas como magnesio, calmantes para el cuerpo, potasio y automáticamente usted puede dormir y si duerme puede adelgazar y esto se lo comento porque la verdad siempre triunfa. Continuamos en un próximo episodio explicando el insomnio para los pasivos.